saludos saludos como están aquí una vez más viernes hoy viernes reportando a través de este vídeo de la rutina de ejercicio proponentes bienes que estaba haciendo el mes pasado por sugerencia de mi entrenador Joaquín Terrero a quien yo invito que si tú que estás viendo este vídeo estás listo para pasar un siguiente nivel en cuanto a tu transformación física y salud se refiere pero no tienes todavía a este entrenador te recomiendo esos servicios del entrenador Joaquín Terrero a quien puedes contactar a través de su cuenta en instagram arriba fitness ok para que así pueda conocer los servicios que tiene para sus clientes los testimonios etcétera y pueda ver la manera dinámica en la que él ayuda a sus clientes a lograr su transformación física y por el otro lado si tú aquella persona que estás sea que tú estás usando suplemento actualmente o está considerando usar suplemento para complementar tu nutrición para respaldar algún área específica de tu organismo pero en aquella persona que estás cansado de o no te gusta ingerir pastillas o cápsulas y está buscando una opción diferente divertida práctica de suplementarte entonces te invito lo que tú conozcas la marca de bebidas fusion que es una marca peruana de bebidas saludables que son hechas en base a frutas o estatus de frutas del amazonas que son de un rico sabor ok y que brindan su soporte nutricional específico en las áreas que tú deseas mejorar o potenciar tu salud son bebidas que vienen en presentaciones de jugos test cafés y chocolate y que simplemente cuestión de tu reemplazar lo que ya que consumen por una versión más saludable no te tiene delicioso muy importante que te permita al mismo tiempo disfrutar de una bebida deseosa que al mismo tiempo te ayuda a aportar son tres claves que tú necesitas para tu organismo pues bien para ello si tú quieres conocer al respecto de bebidas te invito entonces que tú vayas a mi cuenta en instagram bebidas punto bienestar 86 es decir bebidas un punto bebidas punto bienestar 86 y vas a poder conocer diferentes bebidas fusion que nosotros tenemos para cuáles áreas brindan soporte así como también los testimonios pues bien hoy vienes si eres nuevo lo que tienes que hacer unos viernes consiste de cuatro ejercicios que se conoce como agility training que es un conjunto de ejercicios que tienen que ver con ayudar a desarrollar lo que es la agilidad física y consta de cuatro ejercicios el primero forward lunges ok con 20 repeticiones el segundo ejercicio hay ni combo 1 como vas a ver en el vídeo que consiste en saltar o cambiar de lugar ok durar tres segundos y paso a otro lugar o sea saltar sobre la pesa hasta completar el un minuto que es el tiempo que dura este segundo ejercicio el tercer ejercicio por piso negocio que son muy buenos para trabajar lo que es la parte de los abdominales ok consiste en 25 repeticiones y por último ejercicio más fuerte que es el explosivo squats squats explosivos con jaime y combo 2 que consiste de 10 repeticiones hacerlo 10 veces haciendo cinco saltos de squats ok entonces en eso con este ejercicio vamos ahora a empezar la rutina como tal con el primer ejercicio que es el forward lunges ok déjame activar el reloj smartwatch o sea registrar el entrenamiento para que no se me pase que a veces se me escapa voy a ponerlo ahí ok muy importante respirar que eso ayuda a la oxigenación ensayano hace como también la resistencia y ayudar que no termines tan sofocado a finalizar la rutina de ejercicio así que vamos a ello y y y y y y Gracias. 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 Ahí terminé con el primer ejercicio de Foro Nunges, 20 repeticiones. Entonces ahora, vamos a ir, vamos a hacer el segundo, voy a tomar unos 10 segundos de descanso para hacer el siguiente ejercicio de High Knee Combo 1. Ahora sí, vamos a la segunda rutina, es el High Knee Combo 1, ok? Bueno, ponemos esto con 9, o es. Este segundo ejercicio consiste en estar en un spot, en un lugar, haciendo ejercicio, durante 3 segundos, cambio a Autosport, durante otros 3 segundos y así sencillamente hasta completar el minuto, ok? Respirar. 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 ¡Gracias! Ahí está, completélo un segundo, vamos a tomar otros 15 segundos de plazo, para entonces hacer el tercer ejercicio que es ball piece 1 go 25 repeticiones, vamos a poner este ejercicio un poquito más cerca, ya saben, respirar, las 1,4 안돼os 15 segundos de plazo, así, quizás me indig出去, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bebidas. Bebidas. Bienestar 86. Ok. www.ifusion.com. slash. Bebidas. Bienestar 86. Ahí pueden ver. En cuáles o 15 o 16 países estamos presentes. Muy importante. Cuáles bebidas están presentes en esos países. Dependiendo de donde tú vives. Y puedas conocer también los respectivos precios. de las bebidas. Ok. Y así. Si quieres comprar. Que te invito que las pruebes. Las puedas adquirir esta metatina virtual. Y recibirlo en tu domicilio. Sin ningún problema. Así que. Hasta aquí. Dejo este video. Como decimos acá. Los miembros. La familia. Arriba. Fitness Squad. Cuando terminamos de entrenar. Vamos. Arriba. No pienses más. Toma acción. En pro. De tu salud.